Buenas noches seguidores del periódico noticias, nos encontramos en la colonia Mercurio, justamente en la calle General José Frontera, reportándoles desde este sitio sobre la intervención de cuerpos de emergencias, llámense bomberos, protección civil y elementos policiales, para atender el reporte sobre un incendio a casa habitación, esto en un inmueble ubicado en dicha calle, a unos metros de lo que es la intersección con la avenida Pasteur Sur. De acuerdo a la información que nos han proporcionado aquí en el lugar, afortunadamente no se reportan personas lesionadas, únicamente los daños materiales. Hasta este momento, bomberos siguen trabajando al interior del inmueble para sofocar e enfriar el lugar, a fin de evitar algún riesgo posterior. En el lugar también se encuentran paramédicos de Cruz Roja, quienes llegaron precisamente para valorar a los ocupantes del domicilio siniestrado. Repetimos, afortunadamente no se reportan personas lesionadas, únicamente los daños materiales y bueno, pues de alguna manera la impresión también ante la situación que se vive esta noche, repetimos aquí en la colonia Mercurio. Y bueno, pues, mientras se sigue trabajando en este lugar, Tanto elementos policiales como de protección civil que han llegado para brindar apoyo, se encuentra también recabando la información correspondiente mientras continúa la labor de los bomberos. Cabe destacar, debido precisamente a esta situación, se ha cerrado la circulación de la mencionada avenida Pasteur en dirección hacia Constituyentes. Y bueno, pues, sin más por el momento, nos vamos a cerrar, mientras se sigue el trabajo aquí en este lugar y pues al quedar las unidades de bomberos aquí en este sitio sobre avenida Pasteur, pues se mantiene el cierre a la circulación en dirección, repetimos, hacia Constituyentes. Y bueno, pues, sin más por el momento, nos vamos a despedir, que tengan buenas noches. Gracias. 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 Gracias.